Que le pegue, que le pegue, pero vaya imagínense arreglándose como malandritos de la calle Ahí está el priismo, señores y señores, no queremos al pri, no, no Funcionario, no es posible que se baje a este nivel por un líder Funcionario, funcionario, no es posible No es posible que se baje a este nivel Déjalo, cabrón Él un doctor, funcionario de Salaspa Francisco García Treviño, que se le baje a este nivel Entra hijo de la chingada Déjalo, suéltale Suéltale, suéltale Suéltale, suéltale Suéltale, hijo de la chingada A ver si es cierto Intenta tocarme, cabrón No que muchos huevos, güey No que mucho chingón Intenta tocarme Sobrele, güey Intenta tocarme, güey Sobrele, cabrón No que muy león Órale, güey Cheputito, gente Sobrele Toca mi co de la chingada Vas a ver Que te va a pasar Órale, inténtalo A ver, güey Sobrele No que sea de muy león No, no que sea de muy león, güey No, no que sea de muy león No, no que sea de muy león No, 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 no que sea de muy león A ver Gracias por ver el video.